Hoy empiezo de nuevo Y renuncio a tu juego Te llevo como el infierno Y el cielo a la vez Te metiste en mis sueños Arriesgué por lo nuestro Y aunque fuera tan bello No alcanzo a entender Si yo era el amor de tu vida El primero que sube en tu piel Me enseñaste a volar con mentiras Me cubriste las alas con plomo Y caigo sin red No eras para mi, para mi, para mi Nunca lo fuiste Hoy tus recuerdos Haciendo el amor Son diez mil cicatrices No eras para mi, para mi, para mi Nunca lo fuiste Eres cobarde y no quiero sentir Prefiero rendirme Prefiero rendirme ¿Qué querías hacer con mi vida? Como loco te amé hasta morir Me enseñaste a volar Me enseñaste a volar con caricias Me cubriste las alas con plomo Y caigo sin ti Sin ti No eras para mi, para mi, para mi Nunca lo fuiste Hoy tus recuerdos Hoy tus recuerdos Haciendo el amor Son diez mil cicatrices No eras para mi, para mi, para mi Sé que mentiste Y aunque no quiero vivir sin tu voz Prefiero rendirme Prefiero rendirme Prefiero rendirme